Música Rosario Vaquero y tengo 69 años. Un agujero macular, que me lo diagnosticaron en el mes de abril. Pues me habían hablado muy bien del IOBA y como en la seguridad social no había mucha lista de espera, pues preferí no esperar y venir aquí porque tenía buenas referencias. Bien, aunque de momento no veo, no veo correctamente, no sé si es que ha pasado poco tiempo o es así o no sé, claro. Pero hay un 10% de agujeros de mácula que no se cierran. ¿Cómo podemos ayudarles a mejorar? Bueno, pues ahí es donde entra el Endoret, que es una novedad, una nueva tecnología sencilla de aplicar y que nos ayuda a los pacientes y a nosotros a cerrar esos agujeros de mácula. Pues me siento atendida, sí, me siento atendida porque, aunque me han operado dos veces, entre operación y operación ha pasado un mes y medio, yo creo, aproximadamente. Pero siempre he estado en... o sea, me han mandado venir a revisiones, he estado en continuo... Vamos, que me han estado viendo continuamente. No, el trato me ha parecido bien. Me ha gustado el trato que he recibido. La doctora que me ha atendido también siempre la he visto muy correcta en la atención y en todo. Pues yo creo que sí, sí. Por lo menos yo he venido convencida de que venía a un buen sitio y, vamos, no me está decepcionando. ¡Gracias!